¿Cuál es el primer partido de la fase final de temporada? ¿Cuál es el primer partido de la fase final de temporada? ¿Cuál es el primer partido de la fase final de temporada? ¿Cuál es el primer partido de la fase final de temporada? ¿Cuál es el primer partido de la fase final de temporada? ¿Cuál es el primer partido de la fase final de temporada? ¿Cuál es el primer partido de la fase final de temporada? ¿Cuál es el primer partido de la fase final de temporada? Bueno, podríamos hacerlo, claro, también sería una de las posibilidades, pero tendríamos que apostar también por otros jugadores en ese 6-0 y defender 6-0 con otras variantes, un poco más agresivo. Es verdad que es una pérdida grandísima ahora mismo, para nosotros lo vamos a acusar muchísimo, pero también es verdad que la parte buena de esta plantilla es que es muy versátil. Al final se pueden hacer muchas cosas que son más difíciles, que es más complicado, que hay que entrenarlas mucho más, que no son cotidianas, pero que somos capaces de hacerlas cuando lo necesitamos y tiraremos de ellas, claro. Perdona, Inés, sigue. No, 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 que si vas a llevar, me imagino, algún juvenil. Sí, me imagino que alguno irá. Seguramente irá a piso si está bien de la rodilla o, si no, alguna de las primeras líneas que tengamos para intentar afrontar. Hay un cambio más en ataque, porque ese también es el otro problema. Tienen que afrontar tanto Víctor como Adri esa primera línea y un refuerzo más en el caso de que sea necesario. Te iba a preguntar si cambia algo el hecho de que Guadalajara esté con la espada de Damocles, o sea, solo un punto de ventaja con respecto al defenso. Pero es que nosotros tampoco estamos fuera de eso. Quiero decir que tenemos 23 puntos y estamos en una situación más holgada, evidentemente. Pero necesitamos puntos, necesitamos ganar y evidentemente no vamos ahí con la tranquilidad de que se lo juegue a Guadalajara. Todavía quedan muchas jornadas, todo se puede complicar. Ahora de repente pierdes a Arthur, no sabes nunca qué puntos puede dar esto y qué vueltas y no sabes dónde puedes ganar los puntos. Con lo cual es crucial ahora mismo el poder atrapar en cualquier cancha en la que tengas posibilidad puntos antes, mejor antes que después. Así que nosotros, por supuesto, somos conocedores de la situación que tiene ahora Guadalajara, pero evidentemente nosotros tenemos que salvar a Guadalajara nuestra. ¿Pero ellos vienen de perder con Cisne? Ellos vienen de perder con Cisne, sí. Vengo de ver el partido ahora y lo mismo. Es el partido al revés. Cisne, evidentemente todas sus opciones pasaban por ganar ese partido y lo ganan. Y seguramente será un partido en el que gana y en el que más hambre tenga. Esto es así. Con lo cual es fundamental saber que la táctica va a ser determinante, la técnica también, pero el hambre de victoria yo creo que va a ser el 50% del porcentaje de puntos. Antes por Turrado, que sigue con problemas, se ahoga y parece que tiene secuelas después del COVID. Sí, yo creo un poco como a todos. Ahora mismo los gemelos y él son los que más les ha tocado, a él especialmente. Con lo cual la recuperación va poco a poco. Estará, por supuesto, y seguro que hará el esfuerzo por jugar. Está haciendo el esfuerzo por entrenar y por meterse y por saber, incluso más ahora, sabiendo que no está Arthur. Con lo cual estoy seguro que Turra va a hacer todo lo posible por ser de la partida. Pero evidentemente no lo va a hacer en las máximas condiciones posibles. ¿Patrión y Golopiades hasta el final? Esperemos que no. Pero bueno, entre tres semanas y un mes yo creo que prácticamente sí. Con lo cual, si nos quedan nueve partidos y uno de ellos es el del Barça, quiero decir que al final para mucho no estará. Y al final, ¿qué puede estar? Para los dos últimos partidos, Ademar, valoraremos mucho ya. No vamos a arriesgar absolutamente nada si todo está tranquilo. ¿Te preocupa el estado físico o el recorrido que tienen algunos jugadores tipo Víctor Rodríguez o Miguel Camino que parece que han bajado su nivel con respecto a otros años? ¿Que les está costando este año un poco hacerse con el juego o encontrarse cómodos en la cancha? Pero fíjate, yo creo que todo esto es motivo de todas las vicisitudes que hemos pasado este año. Yo creo que esto nos ha afectado muchísimo a todos. Hemos parado dos veces. A Víctor especialmente le ha castigado mucho. Creo que físicamente Víctor está haciendo un esfuerzo terrible cada día por intentar mejorar su condición física. y no es sencillo. Con Miguel pasa exactamente lo mismo, pero hay jugadores que tampoco pueden tener una continuidad de minutos como tenían. De hecho, si comparas un poco el inicio con ahora el estado físico del equipo, la velocidad de juego, no somos ni parecidos. Nos cuesta, nos cuesta las transiciones, nos cuesta entrenar a ese ritmo. Aunque poco a poco intentamos, pero yo creo que, no sé los demás equipos, pero a nosotros nos ha castigado en ese sentido bastante. Y sí que es verdad que se nota muchísimo, ¿no? Porque cuando en los primeros minutos de juego que ellos participan el rendimiento es bueno, pero una vez que están 10-12 minutos en pista hay que rotar rápido el equipo para seguir viendo eso. No es fácil. No es fácil. David, ¿en esa línea se puede interpretar que la portería no está funcionando, por lo menos con la regularidad habida en otros momentos? Sí, bueno, pues los números sí dicen que es así. Estoy seguro que no solo es por culpa de ellos, ¿no? Ya sabes que el nivel defensivo esto es directamente proporcional al rendimiento porcentual de las paradas, ¿no? Pero sí, es cierto que también nos tenemos que exigir un punto más ahí, que necesitamos que la portería también nos dé esos 5-6 balones, porque estamos hablando de 2-3 balones muchas veces para ganar un partido. Quiero decir que al final el otro día aquí con Sinfín ganas holgadamente, con un porcentaje de portería discreto, normal, bien. Te quiero decir que tampoco fue, ¿sabes? Pero también lo vemos el día de Nava como un 43% de Patosky te echa todos los planes abajo, ¿no? Es verdad que esto está pasando. Y sí que estoy contigo y necesitamos ver todavía un par de partidos en los que nos logra en la portería, ¿sabes? Porque esto ha pasado todos los años, en los que la portería nos ha ganado los 2 puntos. Yo creo que quedan partidos en los que lo vamos a ver todavía y es cierto que su nivel de trabajo y su volumen de trabajo es alto. Pero también es verdad que todo esto influye también para ellos. Quiero decir que su rendimiento también ha sido parado para todos. Aunque ha pasado mucho tiempo, el partido de ida significó un excelente resultado y un excelente partido de los tuyos. ¿Algo puede quedar de eso? No sé si a nivel táctico, estratégico, el conocimiento de la otra plantilla... Bueno, es verdad que nos conocemos mucho, los sistemas son parecidos y al final es verdad que sí que estoy contigo. Que fue seguramente el partido tácticamente hablando mejor con el de Logroño de toda la liga, ¿no? Esos dos partidos fueron muy, muy buenos tácticamente hablando. Muy claros, muy, muy, muy seguros, sin casi pérdidas, con velocidad en las transiciones... Todo muy bueno. Pero vamos a ver, ¿no? No tiene nada que ver ni siquiera el escenario, ¿no? Vamos a llevarlo todo esto a un contexto distinto y si contextualizamos este partido no tiene nada que ver con aquel, ¿no?